Yo soy Guillermina Cacace, ayer me postulé para Reina y tuve la oportunidad de representar ahora a esta fiesta. ¿Y cómo es esto de estar en este primer desfile, donde sabemos que es un evento tan importante, donde viene mucha gente de toda la zona a participar del mismo y a comer el famoso asado del mediodía? La verdad que es un orgullo y además te conoce todo el pueblo, te ve que por ahí antes no se hacía lo de la elección en el escenario y está muy bueno. ¿Cómo has vivido todos estos años? ¿Alguna vez creíste que ibas a poder presentarte? ¿Soñabas con eso y por sobre todo haber sido elegida? La verdad que no tenía pensado postularme, pero la FENAP me llamó para representarlos y lo vi como una oportunidad, así que me decidí y la verdad que es un orgullo representar al pueblo. Vamos a la primera princesa que se presente. Hola, mi nombre es Micaela Pérez y soy primera princesa de la fiesta provincial de la Papa de Otamendi. Bueno, una borracha muy atractiva seguramente, ¿no? Sí. ¿Así lo han dicho? Así lo han dicho el público. Bueno, y contanos cómo fue ese momento. Bueno, para mí es un gran orgullo poder representar a lo que es las fiestas y también lo que es el pueblo, ¿no? Yo soy de Mar del Plata, pero me voy a interiorizar bien con todo lo que es el pueblo para poder representarlo de la mejor manera. Ahora queda una larga tarea por hacer. Un año lleno de eventos con mis compañeras, así que lo vamos a hacer de la mejor manera. Para acá la segunda princesa. Hola, buen día, soy Lucía Tobal, soy la segunda princesa de la fiesta provincial de la Papa y vengo de General Beguerano. Bueno, y contanos cómo surgió esto de ingresar a este certamen y participar del mismo. Yo me postulé para ser reina del carnaval de General Beguerano. Bueno, ahí gané, salí electa, así que una vez que sos reina del pueblo vas a distintas fiestas y esta es mi primera fiesta, así que tengo el orgullo de poder representarlos a Otamendi. Estás ansiosa, nerviosa. Sí, estoy como, es todo muy nuevo para mí, así que les agradezco mucho a todos. Y ahora, entonces, acompañarla a Guillermina en esta gran tarea durante este 2017. Por supuesto, con Guilla y Mica vamos a hacer lo mejor que podemos para representarlo también y que también nos trató esta semana.